Te conté que me gusta, Mark. Ningún tiempo es más precioso, salvo el que yo te daré. Ni ningún servicio, salvo el dictado por tu capricho. Eres una pesada en todos los sentidos. ¿Me estás llamando gorda? Sí, te lo estoy llamando. Eres una puta gorda que no para de taladrar. ¡Gordaplasta! Ahí afuera está el mundo de los vivos. No olvides que tú también formas parte. Algún día tendrás que volver. Te ayudaré con Mónica. Tienes que aprenderte de memoria esto. Dime, Gerard. Merece la pena salvarse. Si el fin justifica los medios, ¿qué justifica el fin? Es la reflexión más inteligente que me ha hecho nunca un alumno. Me atraes mucho. Esto se está poniendo surrealista, Merlin. ¿Por qué no reconoces que yo también te gusto? Yo no pienso contestar a esa pregunta, por favor. Pero tinjamos que esto nunca ha pasado, ¿vale? Así que ninguno de vosotros dos entró en la sala de profesores a robar el examen de Eugeni. No. ¿Tenéis idea de quién pudo ser? Está decidido. No puedo continuar aquí. El culpable ha aparecido. He hablado con él. ¿Has robado el examen de lengua? No se lo digas a papá. Lo sabrá igualmente. Yo no quiero ser un cabrón contigo. Pero haré lo que sea para que no descarriles. Dentro de unos años, cuando seas abogado, me lo agradecerás. Respecto a lo que has hecho, olvídate de salir con tus amigos. ¿Queda claro? Mireia, esta semana te has pasado con las fotocopias. Ah, perdón. No pasa nada. Solo lo digo para que lo tengas en cuenta. Eh, hoy vuelven los expulsados. Pronto harán el examen de filosofía. Muy bien. Hoy vuelve tu salvador. ¿Y salvador? ¿De qué hablas? Ah, haces ver que no lo entiendes. ¿Qué te pasa, Eugeni? ¿Hoy no te has tomado la pastilla? Te ganas la confianza de los chicos y luego dan la cara por ti. Es lógico, teniendo en cuenta que eres tan popular. No, tú eres más conocido. Los alumnos te llaman Hitler. ¿Qué te pasa? Habéis hecho una mierda de examen. Un desastre. No, 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 no. Discípulos míos, no os merecéis el nombre de peripatéticos. Berta, un dos. Tania, tienes un cuatro. Lástima. Mark, un cinco. Borro los pelos. Entrad. ¿Qué? Un cinco. Entrad. Ya volvéis. Vosotros tres, recordad que el examen lo tendréis el jueves. Mónica, un siete. Bien. Alá, muy bien. Gerard, te mereces un tres, pero te he puesto un cuatro. ¿Un cuatro? Es imposible. Siéntate. No vuelvas a poner que Aristóteles era el padre de Platón. Hombre. Lo dijiste tú. No, yo dije que era su discípulo, no su padre. No te he suspendido por eso. Los conceptos no están bien explicados. Ay, Dios mío. El filósofo que os presento ahora es uno de los grandes. Sócrates. ¿Qué es? Con este sí que os vais a empalmar. Un par de tardes. Te damos el síndrome. Adiós. Buenos días, Jaume. Hola, ¿qué hay? Gracias. De nada. ¿Qué? ¿Cómo estás, Joan? Arrepentido. Aún no entiendo cómo se le ocurrió robar el examen. Quería hablar contigo y quería que supieras que para mí, Joan sigue siendo uno de los mejores alumnos que hemos tenido. No le tendrá en cuenta que me cogiera una copia del examen. Ah, gracias. Espero que todo esto acabe siendo una anécdota. Os agradezco que solo lo expulsarais tres días. En el claustro tuvimos en cuenta su expediente académico. Equiparamos su castigo al de sus amigos. Amigos, amigos. ¿Esos amigos son una mala influencia? No creo que la mala influencia sean precisamente ellos. ¿Ah, no? Pues, ¿quién? No sé. A su edad están un poco revolucionados. Les cuesta más acostumbrarse a los cambios. ¿Qué tipo de cambios? No, no. Aquí todo sigue igual. Solo que ha llegado un nuevo profesor de filosofía. Merli. Ah, Merli. Sí, sí. Joan habla mucho de él. Es el padre de Bruno, ¿no? Sí. Hace las clases diferentes, se hace amigo de los alumnos. O sea que no se limita a hacer solo de profesor. Y puede que les oriente según su pensamiento. Solo es una opinión. Pues no me gusta. Eso es que les mete ideas en la cabeza. Ellos están encantados. Hacen las clases amenas, les hace reflexionar. Eso es bueno, Jaume. Pero supongo que debaten sobre cuestiones éticas. Espero que no los esté adoctrinando. ¿Os parece bien lo que vuestros padres os han inculcado pensando que es lo mejor para vosotros? No dejéis que nadie os imponga su manera de pensar. Sois mayores como para pensar por vosotros mismos. ¿Eh? Bruno, esto también va por ti. Merli. Cuando dices que no dejemos que nadie nos imponga su manera de pensar, tú nos impones tu manera de pensar. No, perdona. Os estoy pidiendo que penséis por vosotros mismos. ¿Y si no tengo ganas de pensar qué? ¿Lo tengo que hacer? Pues no, no. No, no, no pasa nada. No es obligatorio que pienses si no quieres. No pasa nada. Pues vale. Muy bien. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a los jóvenes y de poner en duda la existencia de los dioses. Cuando él lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Hace más de dos mil años que el poder nos dice lo que tenemos que hacer y pensar. Nos quieren sumisos y silenciosos. Pues que se vayan a la mierda. ¡Eso! ¡Esto lo has preparado tú! ¿Has aprendido a cocinar estos días? Lo ha hecho mi madre. Hoy te he visto muy atento e interesado en la clase de Sócrates. ¿Sabías que tuvo la oportunidad de retirar sus palabras para salvarse de la condena a muerte? Y no lo hizo. Lo llevó hasta las últimas consecuencias. Se bebió un vaso de cicuta. Veneno. Ese gesto le hizo pasar a la historia. ¿Y si tu gesto no sirve de nada, Joan? ¿Vale la pena que te hayas sacrificado por mí? Es que... En el fondo no... No lo he hecho por ti. Lo he hecho por mí. Muy bien. Y cuando Marc ha visto que tenía un cuatro, me ha mirado con una cara de pena, tío. Casi me lo como. Es que yo pensaba, ven a consolarme, tío. Ven a consolarme y fliparemos juntos. Qué fuerte. ¿No sabía que estabas tan colada por Marc? No, no, no estoy colada. ¿Qué no? Si no quieres hablar de eso, no pasa nada. Me gusta un poco. Un poco. Sí. Pero no digas nada. No, no, no diré nada. Me gusta desde principios de curso. Sí. El primer día de clase pensé... Me lo follaría. Buen día. Tía, pues si te mola, lo tienes súper fácil. Porque va más caliente. ¿Sí? Ya, ya sé que va caliente, pero... Pienso que tiene un fondo súper profundo. Me encanta que haga teatro. Gracias, gracias, gracias por chivarme la respuesta. Si no hubiera sido por ti, habría suspendido filo. Para los amigos lo que haga falta, Marc. Ya, pero tú solo has sacado cuatro. Da igual. Suerte que te lo chivó. Sí, sí, sí. Te debo una, guapa. Adiós. Adiós. Tía, ¿sí qué le hago? Yo qué sé. Te he abrazado. Es verdad. Ya, pero me he abrazado para darme las gracias. No porque quiera nada más. Y menos con estos pelos. ¿No te gusta cómo vas? Yo sé cortar el pelo, si quieres. ¿Tú sabes? Sí, mi tía es peluquera y me enseñó. Y va, ven, oye, yo me aburro mucho en casa. Tía, aprovecha. ¿Venga? Vale, va, pues sí. Pero no te pases, que tampoco le quiero asustar. No, mujer, lo sorprenderás. Vale. Vale. Y dice que me ha puesto un cuatro, pero que me merezco un tres. Como si te hiciera un favor, qué morro. Me ayudaste a estudiar, a que me lo sabía. Repetí la lección mil veces. Eudaimonía, el mito de la caverna, que me lo sabía, saco. Los tíos atados en la cueva. Que sí, te lo sabías de sobresaliente. Como mínimo te mereces un ocho. Se ha reído de mi examen delante de todos. Porque he puesto no sé qué mal, una parida que no era para tanto. Me imagino con qué tono lo ha dicho. No sé qué veías en ese profesor. Primero muy amigo de todos y cuando llega la hora de las notas ni se acuerda. Esta vez se ha pasado. Si pudiera le diría cuatro cosas. Tranquilo, tranquilo. No iré a hablar con él. No, ya se lo diré yo. Porque si fueras tú, ¿qué le dirías? Gerard me ha dicho que le has humillado delante de todos en clase. Perdona, yo no he humillado nunca a ninguna lucha. ¿Te ha reído de su examen? Hombre, puso que Platón y Aristóteles eran padre e hijo. Me hizo gracia. Vale, lo acepto. Tiene gracia. Pero no se merece un cuatro. Se merece un tres. He puntuado alto. Le pregunté los temas la noche anterior y se lo sabía. Platón, Aristóteles, la caverna. No supo plasmarlo en el examen. En mi vida lo había visto estudiar tanto. Iba por sobresaliente. Estaba ilusionado. Como mínimo se merecía un notable. ¿Sabes qué creo, Merlín? Que la nota tiene que ver con lo nuestro. ¿Lo nuestro? Perdóname, ¿he perdido algo? Ya me entiendes. Como Gina no me dice lo que quiero oír, no le pongo buena nota a su hijo. No me digas que no es verdad. ¿Me estás diciendo que pongo la nota Gerard en función de si consigo o no enrollarme con su madre? Pues sí, lo ha parecido un poco. Puedes estar tranquila. Gerard tiene un notable. ¿Tan rápido? No, no, no. Yo quiero que revises el examen y que... No, 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 no. Lo revisaré y ya te adelanto que le pondré un siete. Y ahora te dejo que tengo trabajo. Y por cierto, aunque no acepte tu injerencia, me sigues dando morbo. Tania. ¿Qué quieres? Oye, el otro día estaba nervioso. Sí, ya, ¿y qué? Tú también me dijiste cosas fuertes. Ahora vas de víctima. No, no voy de víctima, Tania. No, 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 y una mierda. Déjame en paz. Paul no me habla. Y tú tampoco. Tan hijo de puta soy, ¿en serio? Mira, hoy la gorda tiene un buen día. Prefiero estar con gente que me respeta, Bruno. Déjame en paz, ¿vale? Que venga el de la cerveza. Aunque sea a última hora. Pasa. Hasta luego. Tienes comida en la nevera. Si pasa cualquier cosa, me llamas y vengo enseguida. No te pases el día en internet. ¿Cómo estás del resfriado? Subiré la calefacción. ¿A qué hora le doy la papilla? ¿Qué periódicos lees por internet? Todos. ¿Los deportivos también? Odio el fútbol. Odio el Barça. Se habla de él como si fuera importante. ¿Tienes alguna idea formada sobre política? Pienso que debería volver la guillotina. No entiendo por qué existen los reyes. Si los hemos puesto, también los podríamos quitar. Estoy harto de políticos que cobran el triple que mi madre que se pasa el día trabajando en el bar. Harto de la puta tele que cuanto más imbecil eres, más famoso te haces. Pero si tienes dos carreras, tienes que irte al extranjero. Estoy bien informado. No necesito salir de casa para saber lo que pasa. Muy bien, pero es necesario, salgamos. ¿Qué? No. Todo esto está muy bien, Iván, pero eres un cobarde. Tienes que salir a la calle y enfrentarte a esta realidad. Desde aquí no harás nada para cambiar el mundo. No quiero cambiarlo y no pienso salir. Solo será un minuto. ¿Sabías que Sócrates se pasaba el día yendo por el Ágora? Haz como él, aprende de él. No quiero salir. Es que no puedo, hostia. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerte mayor, aislado de la sociedad, como Kaspar Hauser? ¿O como los animales que crecen en una jaula? Me da igual lo que digas. No me muevo de aquí, joder. Pues ve al psicólogo. Tampoco. Tu madre prefiere que te quedes aquí, en la cueva, encerrado, que no te pase nada. A mí no me das pena. Iván, cuanto más esperes a salir a la calle, más miedo tendrás y la bola será más grande... ¡No me cuentes historias! ¡No quiero saber nada! Iván, mírame. Mírame. Mírame, joder. Estaré pegado a ti. No te pasará nada. Nadie te hará daño. Solo serán diez pasos. Y volveremos a casa enseguida. Solo diez pasos. Diez pasos. Y basta. Confías en mí. Va, solo quince pasos hasta el árbol. Has dicho diez. Muy bien, diez. Diez. Va, poco a poco. Intenta levantar la cabeza y mira hacia adelante. Va, la cabeza. Me estoy mareando. Pero si ya casi estamos. ¡Eh, eh, eh! Iván, Iván, Iván. ¿A dónde vas? Tranquilo. Tranquilo. Ya estamos, ya estamos. Poco a poco. Va, poco a poco. Ahora hay un escalón. Cuidado. Hemos dicho café con leche, café solo y un agua, ¿no? Va, va. Perdón. Iván, Iván. ¿Estás mejor? No. ¿Qué has hecho? Hostia, qué pereza. Te has sacado sin mi permiso. Si tengo que esperar tu permiso, tu hijo se quedará treinta años en casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté entero? Siéntate. Tranquilo, tranquilo. Espera un momento. ¿Tú quién te has querido que eres? Por lo que veo, la única persona que cree que Iván puede lograrlo. ¿Cómo te atreves a sacarle de casa? Miriam, le estás sobreprotegiendo. ¿No lo ves? Está enfermo. ¿No quedó claro desde el principio? ¿Así quieres ayudarnos, cabrón? Si no me dejas hacer, no podré ayudarle. No vuelvas nunca más a mi casa. Vamos a casa. Venga, despacio, tranquilo. Después de lo que pasó, podemos estar contentos de que solo te expulsaran tres días. Habrán entendido que fue un hecho puntual. Joan se equivocó y ya le han castigado. Del todo no. No me dejas salir con los amigos. ¿Con Paul y Bruno? ¿Esos son tus amigos? Evidentemente que no te dejo salir con esa gentuza. Jaume. ¿Tienes pronto algún examen? Sí, filosofía. Merlí me deja hacer lo pasado mañana. ¿Quieres más café? Me han hablado muy bien de Merlí. ¿Ah, sí? Es el mejor profe que he tenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque es divertido, explica muy bien y hace que me guste la asignatura. Les gusta a todos. Ah, eso está bien. ¿No, Aurelia? Sí, claro. Está bien que hay un profesor que se haga amigo de los alumnos. No, no. No somos amigos. Da clase y punto. Siempre habrá algún niño que no te atenderá a la explicación, pero no pasa nada. Tiramillas. El tiempo se te echa encima. Lo lees y hablaremos después. Venga, gracias. ¿Qué haces aquí? Hola, ¿vamos a cenar? No, no, no y no. Estoy trabajando. ¿Te presentas de repente? De acuerdo, yo hago lo mismo, pero es por cosas de Gerard. Ah, muy bien. Así que, ¿cenamos o no? No, ni a hablar. Está llevando las cosas demasiado lejos. Ya te dije que no el otro día. No, no me dijiste que no. Yo te pregunté si te gustaba y no me has contestado. Para mí eso es un sí. ¡Oh, qué morro tienes! He pensado que podríamos celebrar el notable de Gerard. Le has puesto un notable a Gerard para conseguir que cenemos, ¿no? No, 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 perdón. No, no lo he hecho por eso. Además, Gerard me pedirá que le vuelva a suspender. Imposible. Si le has puesto un notable, ¿cómo quieres? Quizás él mismo vendrá a pedirme que le ponga otra vez el cuatro. Esa seguridad con la que hablas, no sé, me pone nerviosa. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, ¿qué, cenamos o no? No. ¿Has quedado con este? No te fíes, ¿eh? Para él todo es relativo. Es peor que yo... No, Merlí, acabo de salir de una relativa. No, ya, 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 ya. No estoy preparada, necesito más tiempo para mí, me han hecho daño, he sufrido mucho. Pues sí, es cierto. Muy bien. Ya nos veremos. ¿Qué haces? ¿Me voy? Sí, 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 veces, sí. Adiós, Merlí. ¡Gracias! Gracias. Sócrates fue maestro de Platón. Se opuso a la ignorancia popular y a los que se consideraban sabios a sí mismos. En cambio Sócrates no se consideraba un sabio. Era un hombre que lo ponía todo en duda. ¿Qué importa lo que os inculque a vuestros padres? ¿Estáis de acuerdo con los valores que habéis recibido en casa? Sois libres de negarlos. Yauma. Escucha, ¿ha llegado Tony? Ah, pues, no sé. ¿Hay algún problema? Pues sí, sí. Con Merlí. He leído los apuntes de filosofía de mi hijo. Merlí les dice a los alumnos lo que han de pensar. Hombre, y se llama, no creo que sea así. Ah, da igual, da igual. Tengo que hablar con Tony. Yo creo que es mejor que hables directamente con él. Ahí lo tienes. ¿Es él? Es él. Hola. Merlí. ¿Eres Merlí, no? Sí. Soy Jauma, el padre de Joan Camp de Vila. Ah, muy bien. Tengo unas horas de visita. Sí, 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 lo sé. Pero quiero hablar contigo ahora. Muy bien. Joan está muy extraño últimamente. Algo le pasa. Lo del examen ha bajado su rendimiento. Pero es que he leído sus apuntos de filosofía y lo he entendido todo. Pones en duda los valores aprendidos en casa y eso es adoctrinamiento. ¿Explicar filosofía es adoctrinar? Sí, tal como lo explicas tú, sí. Dices que lo que le inculcamos a sus padres no vale. Le has dado unas ideas que van contra los planes que tenemos para él. ¿Te has parado a pensar que a lo mejor Joan también tiene sus planes? Bah, es muy joven para decidir y tú no tienes nada que ver con eso. Solo quiero que los alumnos piensen libremente. Pues esa libertad tal vez la ha llevado a entrar en el aula de profesores y coger la copia de un examen. Ya has sido expulsado tres días por ello. No se lo recuerdes. Pasa página. No, no quiero pasar página. Le he prohibido salir con sus amigos. Ya has sido castigado aquí. ¿Por qué tienes que castigarle en casa? ¿Lo ves? No dejas de dar lecciones. No es ninguna lección. Solo me pregunto por qué tienes que machacar a tu hijo. Tú no le machaques lavándole el cerebro. ¿Entendido? ¿Te preguntas qué le pasa últimamente a Joan? Yo te diré lo que le pasa. Que está contento. Que está contento. Sí, te queda muy bien. Sí. ¡Hala, tía! Te queda de puta madre. Sí. ¿Te gusta? Es mérito de ella. Por cierto, tiene una casa que flipas. ¿Va? ¿Tú, tú, tú? ¿Cómo se llamaba esta pava? Mónica. Hostia, sí. Mónica, a ver cuándo me invitas y me peinas, ¿no? Cuando quieras. Mi madre es peluquera, pero me fío más de ti. Tía, 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 tía. Mira quién viene por ahí. Vaya. Joder, ¿qué te has hecho? Nada. Hola, estás guapísima. ¿Verdad que está guapísima? Y tú también, Mónica. Las tres sois formas bellas de la naturaleza. Tío, me encanta cómo recita Shakespeare. Gracias. Sí, lo hace súper bien. Sí, bueno, me sé varios monólogos de memoria. Claro, pues un día ya me recitarás uno, ¿vale? Claro, claro, me encanta tener público. Hay de todo, comedia, tragedia, Romeo, Julieta, de verdad, lo que sea. Julieta, Romeo, ¿eh? Claro. Claro. Me ha acusado de lavarle el cerebro a su hijo. Hostia. Yo lo que hago es estimularlos para que se planteen preguntas, para que piensen por sí mismos. Les acompaño, Tony. ¿No es eso lo que debemos hacer los profesores? ¿Qué? Nada. No, que antes era como tú. Era más cercano a los alumnos. Les intentaba motivar, no sé. Con el tiempo he perdido la energía. Y te has convertido en un profesor aburrido. Yo no he dicho eso. Pero lo piensas, ¿no? ¿Crees que eres aburrido? En todo caso, me hago respetar. Ah, una cosa. Me ha llamado la madre de Iván. Si el chico no quiere salir, no puedes obligarle. Muy bien. No saldremos a la calle. Me voy, que tengo clasera. Espera, espera. ¿Qué pasa con la madre de Gerard, que un día sí, otro también viene a visitar? Ah, sí. Una gran pregunta. Me ha exigido que le ponga un notable a su hijo porque en casa se lo sabe muy bien. No. Sí, sí, sí. No, no, no. Es acojonante. Es acojonante. ¿Qué estamos haciendo con la enseñanza, Tony? ¿Eh? Hostia, hace muchos años que me dedico a esto. ¿Qué coño ha pasado que ahora los padres se atreven a decirle a un profesor cómo debe hacer la clase o qué nota debe poner? Sí. Si algún día cojo la baja no será por los alumnos, será por los padres. Es que es para cagarse. La madre de Gerard me exige un notable. La madre de Iván se enfada porque intento sacar a su hijo de la caverna. El padre de Joan me acusa de corromper a su hijo. Hostia, Herodes se equivocó. No eran los hijos a los que había que matar. Eran los padres. ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Quieres que quedemos esta noche? ¿Eh? No puedo. Tengo cosas que hacer. Ah, lástima. Pero, oye, a lo mejor me puedes llamar y si he acabado nos podríamos ver. Sí. ¿Sí? Sí. Adiós. Hola. ¿Sabes que al final me puso un 7 en el examen de filo? Ah, se equivocó puntuando. Bueno, yo diría que Merri me exige más. Ve que me gusta la filo y me pide más. Ha visto que me merecía un 7. Ah, pues muy bien. Felicidades. ¡Silencio! Muy bien. Hablábamos de Sócrates. Recordad que fue acusado de meterles ideas en la cabeza a los jóvenes. Cuando él en realidad lo único que hacía era pedirles que dudasen. Yo os pido lo mismo. Sed desconfiados. ¿Y si desconfiamos de ti? Muy bien, perfecto. Ningún problema. Desconfiad de mí, pero sé que os costará. Bien. Cuando le dijeron a Sócrates que era el más sabio de los atenienses, también desconfió. Entonces preguntó a otros sabios en qué consistía el saber y vio que no tenían ni idea. ¿Y qué hizo Sócrates? Pues dedujo que él, como mínimo, sabía que no sabía nada. Solo sé que no sé nada, pero a menos sé algo. ¿Lo entendéis? Atenas se cargó a Sócrates porque era un tocacojones que no paraba de hacer preguntas irritantes. No es extraño que Platón, que era uno de sus discípulos, desconfiara de la democracia que, como sabéis, la inventaron los griegos. Ese es el problema que aún hay hoy. Quiero decir que la democracia no es perfecta. A ti no te contesto. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? Ya te he puesto la nota que querías. Un notable. Pero a partir de ahora, para mí es como si no estuvieras en clase. ¿Qué sistema usaba Sócrates para que la gente se enterara de que no sabía nada? La mayéutica. Mayéutica. Gerard ha puesto una cara. Tía, yo creo que le gustas. Todo el día está hablando contigo, te está buscando. Ya, lo he notado. Bueno, como tú buscas a Marc, ¿no? Ya, es que en las clases no me entero de nada. Solo pienso en él, solo. Oye, ¿dónde está Berta? No lo sé. ¿Qué has pasado con Bruno? Más se pasa a él llamándome gorda, ¿sabes? Ya, los tíos son unos cabrones. A ver si un día me cuentas tus historias románticas. ¿Tienes novio? ¿Por qué no vamos dentro? Tania. Tania. Déjame. Merlí, espera. Quiero hablar contigo. ¡Merlí! Quiero que me suspendas. ¿Qué? Ponme el cuatro otra vez. No... Me pasé pidiéndote un notable. ¿O sea que piensas abandonar aquel estado de quiero que mamá me salve? Sí. No te he oído, Merlí, tío. No, no, a mí no me llames, tío. Vale, no le pediré a mi madre que me salve y no exigiré ninguna nota. Muy bien, has sacado un cuatro. Pero vuelves a ser de la clase, como el resto de tus compañeros. Vale. No me gusta que la mayoría suspendáis. Así que os pondré un trabajo que servirá de examen para los expulsados. Pero lo hará todo el mundo, servirá para subir nota. Buah. Puta madre. Gracias. Gracias. Te ha venido a ver mi padre, ¿verdad? Sí. Me parece que no le han gustado nada tus apuntes de filosofía. Ya. Joan, a mí me encanta que te gusten mis clases. Y que las cosas que hablamos en el aula te hayan hecho pensar sobre tu vida. Pero la clave es que puede que no... no sepas demasiado bien cómo quieres que sea tu vida. Pero al menos sabes lo que no quieres. Tampoco soy lo suficientemente mayor como para decidir nada. Ah, ¿eso te han hecho creer? No sé. Mi padre piensa eso. No, no, no. A mí me importa lo que tú pienses. Sí. Ya, ya. Pero... ¿Pero qué? Todavía no tengo edad para... Ya, yo qué sé. Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Por ti sacrificaría 10 bueyes. Y organizaría unos Juegos Olímpicos por toda la polis. ¡Felicidades! 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 Tía, me han dicho que nos has visto amar que a mí. Nos hemos morreado muy poco. Yo no quería, te juro que se me ha acercado él. Berta, os estabais enrollando y sabes que a mí me gusta. Sí, pero solo fueron dos o tres morreos y le he dejado claro que no quiero nada con él. Él sí quiere, pero yo paso porque sé que te mola a ti. Berta, eres una mala puta. Déjame. Tania, en serio. Berta, por favor, o sea que te vayas ya. Te dije que Berta no era de fiar. Y no me hiciste caso. ¿A ti qué te importa lo que me pueda pasar? Si para ti soy una gorda de mierda, me lo dijiste el otro día. Tania. Que me amargue mi madre, vale, pero que lo hagas tú, tío. ¿Te juro que eres mi mejor amigo? Te juro que... ¿Qué? Que no estás gorda. Mentira. Mentira, sí lo estoy. Sí lo estoy. Estoy gorda. Tengo carne, tengo grasa, tengo más grasa que tú. No está bien decirle a una persona que tiene grasa que no está gorda porque sí lo estoy. Estoy gorda y más comparada con la puta... Vale, ¿qué quieres que te diga? Es que no sé qué quieres. Vale, sí, estás gorda. Ya está, estás contenta. Sí, estoy más contenta. ¿Sabes qué eres tú, tío? Un puto marica de mierda. Un puto marica de mierda reprimido. Y no te liarás nunca con un tío porque eres un cobarde y un hipócrita. Mírame, eres un hipócrita. Maricón de mierda, hostia. Toma, lo que te debo. Iván está en su habitación. Dile adiós y vete. No voy a decirle adiós porque pienso seguir viniendo. No has entendido nada. Vete. Eres el principal problema de Iván. Te da pena tu hijo. Y lo miras como un bicho raro. Basta, fuera de aquí. A mí Iván no me da pena. Le doy un poco de caña, le hago reír. Y le quito importancia al ataque de ansiedad que tuvo en la calle. ¿Te parece poco? Vomitó, no podía respirar, no puede salir de casa. ¿Hasta cuándo? Dime, ¿a qué edad le piensas decir que salga? Ahora es demasiado pronto. ¿Y tú, Miriam? ¿Te has visto? ¿De casa al bar, del bar a casa? ¿Haces algo más durante el día? Aparte de lamentarte y trabajar. Eres un alma en pena. ¿Qué pasa? Tú y yo somos lo único que tiene Iván. O somos positivos los dos y confiamos en él. O dentro de un año tendremos la misma conversación. Estás aislada, encerrada en tu trabajo. Pero si eres una mujer muy guapa, si podrías comerte el mundo. Iván tiene que ver que te dedicas a cuidarte. Distráete un poco. Sal, sal. Tú también te ahogas aquí en casa. Libérate de tu hijo. Iván se sentirá más fuerte. Y te aseguro que acabará yendo él solo cada día al instituto. Hola. Hola, guapo. Has perdido el grupo. ¿Tú eres Gina? Sí. Un señor me ha dado esto para ti. Gracias. Adiós. Te espero en la entrada del bosque inundado. Adiós. ¡Hm! ¿Tú no estás bien? Hola Acabo de ver un pez que era clavado a tu hijo Delgado, movidito y con cara de todo Me va fatal ¿Te metes con él? Como te dije, me ha pedido que le suspenda Pero puede presentarse para subir nota Y que apruebe depende de qué vayamos a cenar Por ejemplo Pues suspenderá Olvídate de Gerard por un momento Estamos tú y yo ¿No quieres cenar? Bien, de acuerdo Quiero pasar la tarde contigo Caminamos, paseamos, damos una vuelta y tomamos algo Y vienes a casa No puedes invitarme a tu casa, no vives solo No, Bruno está con la extraescolar hasta la noche Y mi madre llegará tarde Soy como un adolescente que sabe cuándo tiene la casa vacía Siempre te sales con la tuya, ¿no? Me envías a un niño con una nota Definitivamente tú no estás bien de la cabeza El que no está bien de la cabeza es tu ex Que te dejó por otra Hola ¿Qué es? Ábrela Cien pesetas El primer sueldo que ganó mi padre Siempre lo guardó como un tesoro Y cuando aprobé la carrera de derecho Me lo dio a mí Era un premio simbólico por el esfuerzo que había hecho Quiero que te lo quedes tú Sé que te esforzarás tanto como tu abuelo y como yo Y que tendrás tu propio despacho de abogado Ya Pero... ¿Pero qué? Que... Que yo no quiero ¿Cómo? O sea, no... No quisiera perder el billete Confío en ti Guárdalo bien ¿Lo harás? Basta Basta que ya llevo dos ¿Y qué? Que conste que esto no es una cita de verdad Ah, no, claro que no, no Es de mentira Perdona ¿Tu madre trabaja? Las grandes actrices no se jubilan nunca ¿Actriz? ¿Quién es? La Calduc ¿Que Carmina Calduc es tu madre? La he visto actuar, es buenísima Es la mejor Eso no me lo habías dicho Quería que me valorases por como soy No por la madre que tengo Tú también eres un poco actor ¿Eso de enviar al niño con la nota? Si Gerard fuera igual de hábil que tú Ya estaría saliendo con esa chica ¿Mónica? Sí, es guapa Y creo que debe de oler muy bien ¿Olé? Sí, las mujeres tenéis un olor ¿Y los hombres también? No, pero los hombres somos como lobos Todos tenemos el mismo olor No hay matices No, no Las mujeres desprendéis Una especie de feromonas especiales Que... Que huelen Venga va ¿Y qué olores tenemos? A veces es difícil saber el olor de una mujer El perfume lo estropea Chocolate caliente, por ejemplo No quiero seguir esta conversación Hoy no me he puesto perfume No quiero jugar No quiero esperar No quiero еры Lo que es Merlí volverá. Pero no saldremos. Iván. No, no me harás salir. No puedo salir. Hasta ahora estábamos tú y yo solos en esto. Merlí nos está ayudando. ¿Quisiste que fuera tu profesor? Dentro de casa sí, pero fuera no. Ya viste cómo me puse. No respiraba bien, no puedo. Lo sé, lo sé, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás mejor ahora que el primer día que vino Merlí? Estoy fatal, mamá. Lo viste tú y lo vio todo el mundo. No me has contestado. ¿Estás mejor? Estoy mejor aquí, en casa, tranquilo, sin ataques, sin el pánico de mierda. Por favor, Iván, contesta solo, sí o no. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás mejor ahora que cuando vino Merlí? Sí. No te muevas, no te muevas. Para, 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 para. Nueces de macadamia. Nueces de macadamia. Va, por favor. Eres el profesor de Gerard y me estás oliendo. Es surrealista. No es algo que los profesores suelan hacer con las madres de sus alumnos. Me voy. ¿Qué estamos haciendo? Vivir, nena. Vivir. Éramos amigas. O eso creía. No sé. Quiere hacerme creer que ha sido él el que ha empezado. Va, a esa le encanta tontear. Sí, cuando a un tío se le acerca se rima hasta que se lo folla. Tú has estado con muchos tíos, ¿no? Algunos. Pero novios en serio solo he tenido uno. Y con eso me basta. ¿Qué ocurrió? Nada, da igual, Tania. Pero si te importa tu amiga, lo que tienes que hacer es arreglar las cosas con ella. Sí. Tienes razón. Hablaré con mi mejor amiga. Tres o quatre gotes de la tan pluja de nit Filtrant el sol per la finestra. Guai, tu com reposes, nua des dels peus del llit Amb un posat ple de tendresa. Oh, quantes nits acaronant els teus dits febles Oh, quants matins Com el que ara tinc Tevi com un fil De roba Dos o tres cabells mandrosos pinten els coixins Amb el color d'aquesta tarda Sento com camines Pels sodols del teu vestit Que entre les cuixes et delata Oh, quants matins Entradessant-nos com de pedra Oh, quantes nits Com la cara tigua Tèvia com la llum Espèlmes Amagats De tanta gent que parla Teixim certeses Amb la mirada Som tan lluny Aquest soroll salvatge Que ens fem entendre Sense paraules Que ens fem entendre Sense paraules Que putada Salgo a la calle Y me pilla Eusiane Mónica Te espero en la cantina Es que el otro día Te pasaste un poco Con lo de Marc Alguien te hace daño Y tú callas ¿Quién te hace daño, Berta? Mirly es el amo No me extraña que esté liado Con la profe de inglés ¿Cómo? Sí, con Laia Me lo ha dicho Paul Ah, es aquella tan guapa Sí, sí, muy guapa Y encima es súper joven Podría ser su hija Y sí, hacemos juntos El trabajo de filosofía Sí, sí, me encantaría Pues mañana por la tarde Estoy libre Y no habrá nadie en casa Vale Hoy es mi día Mónica me espera en casa A las cinco Hoy te la follas Ha venido una tía En nueva clase, ¿no? Sí Sí, Mónica Es que si la vieras Es un pibón A ti te gusta ¿Qué pasa? Que no me puede molar Mónica Creía que eras marica Estoy flipando No pasa nada, Bruno El mundo está lleno de maricas Papá, estás como una cabra Debería importarte una mierda Lo que piensen de ti ¡Calla, calla, calla, calla! ¡No, no, no! ¡No, no, no!